En Santiago este fin de semana se cumplió con éxito una nueva feria interparroquial. El municipio de Loja ejecuta estos eventos con el objetivo de dinamizar la economía y la producción del cantón. En donde la gente se siente incentivada y se esmera en producir de mejor manera en beneficio de los consumidores. Y otra cosa también importante que viene haciendo la administración municipal desde el inicio es cortar la cadena que no es malo de comercialización e ir directamente incentivar al productor para que sea directamente beneficiado el consumidor con buena calidad y a menores precios. Mi gratitud al departamento de gestión económica del municipio de Loja quien ha venido organizando en conjunto con el gobierno parroquial y hacer realidad el día de hoy esta feria interparroquial. Desde tempranas horas los productores se reunieron en los alrededores de la plaza central para exponer y comercializar una variedad de productos agrícolas. Aparte de tener un beneficio económico es difundir la marca nuestra, entonces nuestro interés es siempre promocionar, que la gente conozca nuestra marca, vea nuestro producto. Esa es la idea de las ferias, aparte del beneficio económico que se puede dar con las ventas del producto. Nosotros de todas maneras somos agradecidos porque cuando toca estas ferias de participar siempre el municipio a mi me ha invitado y por eso yo estoy en toda feria con este producto muy exquisito que viene de Chantaco, que es el platito de cuy con las papitas. Esta es una ventana para los pequeños productores y quienes tienen la posibilidad de no pagar un lugar adecuado en la ciudad para vender y aquí es sin el costo debido y tampoco hay alteración del precio, los extras que pueden ellos pagar en la ciudad. Por su parte los visitantes destacaron la labor del municipio de Loja en el ámbito cultural y productivo en esta zona. Muy delicioso, yo traté el choclo, traté los pestiños, mi mamá hacía así, es la manera que hacen aquí, eso no he encontrado en la cuenca o en Quito, en los restaurantes, es diferente a los que tienen allá. Yo estoy acostumbrado a esa clase que están aquí, muy deliciosos. Santiago en realidad nos damos cuenta de que está bien adelantado, una parroquia muy organizada, productiva más que todo y la gente unida. Ahora estoy viendo que cuentan ya con otro medio de transporte, como es Tur Sur, está más servido, parece que las autoridades los tienen bien servidos. Esta parroquia se encuentra a 34 kilómetros de la ciudad de Loja y posee un ambiente natural apto para los amantes del turismo. Es de esta forma como turistas de diferentes partes del Ecuador recorrieron el sendero ecológico Mirador la Cruz de Tiura, ubicado en la parroquia Santiago, a 2.755 metros sobre el nivel del mar.